Hola, bienvenidos a mi práctica número 2 de la certificación de maestros con Marcos Hassan. Hoy lo que vamos a hacer es alinear una postura de yoga pasando por las 7 plataformas del cuerpo. Yo he elegido Tadasana y lo que vamos a hacer es abrir los pies a la altura de las caderas. Vamos a apoyar los 5 apoyos levantando los arcos. Vamos a aflojar las rodillas y eso nos va a permitir que el fémur esté un poquito hacia adelante y que los isquiotibiales estén un poquito en tensión. Eso va a hacer que la cadera haga una rotación un poquito hacia adelante conectando con las crestas ilíacas que va a conectar con el abdomen y a su vez con las costillas. Vamos a tener las manos a un lado del cuerpo, abrir el esternón, rotar hacia atrás los hombros, subiéndolos un poquito y alineando el cuello con el mentón, imaginando un hilo que nos tira de la coronilla para estar completamente alineados y que la curvatura de la espalda tenga su forma natural. Esta postura está perfectamente alineada y es Tadasana.